Estrena inicialmente durante la temporada de otoño de 2019, Gundam Build Divers Rearise es un anime original de formato ONA, secuela del título del 2018, Gundam Build Divers, el cual a su vez, junto a la serie Squid Fighters, pertenecen a una subsaga de la franquicia Gundam, centra en el tema de las figuras armables de plástico conocidas como Gunplas. El anime, pues, se trata de un trago animado por los estudios Sunrise Billion, el cual dirigido por Chini Aguatada, llegó a apuntar con 26 episodios, divididos en dos temporadas de 13 capítulos cada una. Las series Bull Fighters y Bull Divers, al ser un subproducto de la franquicia Gundam, centrados en la promoción de figuras, siempre han sido un conjunto de títulos que han buscado alejarse del tono más serio de los tragos principales de la saga, apostando por historias, personajes y mundos más simples y menos conflictuados, resultando en títulos de tono más infantil, que se desviven más por lo espectacular y la diversión, por lo mismo no necesariamente planteando escenarios particularmente grosímiles, pese a ambientarse en una realidad muy similar a la nuestra. Esto, si bien les habrá ido ganarse el repugio de cierto sector de la franquicia Gundam, también les han permitido hacerse un público bastante fiel, al ser animes muy ligeros y entretenidos, cuyo mayor fuerte es tener emocionante y variado de sus combates entre mecas, y lo carismático y pintoresco de su elenco de protagónicos. Además, claro está, de todo lo atractivo que trae a la mesa, el tema de la personalización de los mecas. Es justo por esto que cuando Reed Rice dio inicio, este no supo ganarme del todo con sus primeros episodios, y es que el mismo, aunque mantenía en un comienzo muchos de los elementos de sus predecesoras, a su vez, optó por presentarse con una historia de tono más serio, protagonizada por un cuarteto de héroes, que si bien de entrada se notaba que tenía más trasfondo que sus predecesores, a su vez, estos no llegaban a agradar en demasía, incluso pudiendo llegar a resultar algo antipáticos, por lo que la primera impresión que me dio del título fue una considerable decepción, que no desapareció sino hasta ya muy avanzada la serie. El anime, pues, se trata de un título de acción y ciencia ficción, que continuando con lo visto en el anterior Build Divers, nos introduce a Gunpla Battle Nexus Online, o GBM para abreviar, un videojuego de realidad virtual inmersiva, conformado por un inmenso mundo virtual, en el que los fanáticos de Gundam pueden entrar para disfrutar de grandes aventuras y emocionantes combates, en conjunto con miles de otros jugadores más, y en donde pueden emplear versiones virtuales de los Gunpla's que ya han construido en la realidad, y el cual, después de la crecida vida en la temporada anterior, o unos años atrás, ahora se ha visto actualizado con mayor y mejor contenido. El protagonista de la historia, pues, es Hiro Tokuga, un jugador y constructor de Gunpla's solitario, de personalidad algo estoica y de no muchos amigos, quien dentro de GBM actúa como una suerte de mercenario, aceptando ayudar a otros equipos o jugadores con sus misiones, pero siempre actuando por su lado, todo mientras está en la constante búsqueda de cierta persona, sin importarle mucho lo que dan los demás, y manteniéndose alejado de todos. Pese a esta actitud, cierto día sin buscarlo, se ha involucrado en una misión aparentemente especial en conjunto con los tres jugadores bastante dispares que acaba de conocer, la callada Mei, el engreído prospecto a héroe Kasami, y el tímido Par. El asunto es que la misión y el lugar en el que acontece la misma, es de lo más peculiar, incluso para los estándares de GBM, teniendo que ayudar a un poblado de NPCs con apariencia de animales antropomorfos y excesiva personalidad, los cuales, habitando un mundo llamado Eldora, se encuentran amenazados por unos robots gigantes, conocidos sencillamente como los Uniojos. Un objetivo aparentemente sencillo, pero que se complicara, no solo por el hecho de que Hiroto y compañía no son especialmente buenos trabajando en equipo, entopecenos entre ellos más de lo que se ayudan, sino porque además, la misión tiene una estructura por demás extraña, estando conformada por pequeñas misiones que parecen formar parte de alguna trama mayor, y que Hiroto y compañía con el tiempo notarán que está más elaborada de lo que debería. Es así que este dispar grupo, quienes tomarán prestado de sus predecesores el nombre de Bulldivers, debido a una confusión, tendrán que arreglárselas por intentar trabajar juntos en pos de cumplir su misión, a la par que buscarán alcanzar sus propios objetivos personales, pero mientras más avancen en su camino, más entrarán en cuenta de que no todo es lo que parece ser, y es que una verdad totalmente inesperada para ellos les acecha, y para superarla como también a ciertos fantasmas de su pasado, no les quedará más que madurar, tanto como equipo como de manera individual. Bajo esta premisa tenemos un título que verá su núcleo, tanto en lo que es el desenvolvimiento del equipo de Hiroto en sus esfuerzos para seguir airosos de cada prueba que se les ponga enfrente, teniendo con mucho laburo que aprender a actuar en equipo, como también en el desarrollo del misterio tras la misión en la que están participando, centrándose en la primera temporada, en estableciendo los conflictos de la historia a la par que ahonda en los problemas de los cuatro protagonistas, y culminando la misma con una revelación y acontecimientos, que aunque algo obvia para ese punto, no te la deben ir de todo, guardándose alguna sorpresa bajo la manga, mientras que por su parte la segunda temporada, se centraría finalmente en ir resolviendo una por una todas las problemáticas planteadas hasta este punto, dando cierre con un final lleno de emoción propio de esta saga. La serie entonces se trata de un título algo lento en inicio, que si bien logran retener al entregar unas escaramuzas entre mecas con buena acción de por medio, en lo referente a la historia y personajes, tarden a sentarse, no llegando a ser su primera etapa, del todo apetecible, y pudiendo costarle captar el interés del espectador debido en buena medida a sus personajes, que en un primer momento, no solo no terminan de resultar dentro de los entrañables, sino que de hecho, dependiendo del caso, pueden llegar a ser incluso irritantes. No es, sino hasta que la serie ya lleva varios episodios a sus espaldas, ya pasó al ecuador de la primera temporada, que la cosa empieza a tomar forma, logrando llegar a sentir algo más de aprecio por sus personajes, que eventualmente demostrarán ser más complejos de lo que demuestran en un inicio, y estableciéndose algunos enigmas y misterios relativos a la trama, que logran finalmente generar interés. Infortunadamente, en lo que fue mi experiencia personal, esto fue lo que tardó demasiado en suceder, no siendo sino hasta las finales de la primera temporada, cuando por fin el título lo vuelve a engancharme, más hay que admitir que cuando por fin lo hizo, no pude soltarlo hasta terminarlo, entregando a Rearice una segunda mitad tremendamente emocionante y repleta de tensión. Este, entonces, será tenido un anime de cocción lenta, al que más de uno tendrá que tenerle paciencia, para lograr agarrarle el gusto, siendo por lo menos un título, que tal vez no será para todos, pero al que si estás dispuesto a darle oportunidad, eventualmente el mismo, te sabrá recompensar con creces. A nivel de acción, la obra no tiene pierde, y es que siguiendo lo que sería la tradición de esta saga, los combates entre mecas, son un gran disfrute de ver, repetos de escenas llenas de emoción e intensidad, pero el cual nuevamente durante sus primeros episodios, puede llegar a resultar algo corto de variedad, debido a la poca diversidad de unidades enemigas, a las que se enfrentan Hiroto y compañía durante los primeros episodios, y que salvo por alguna excepción puntual, serán las mismas unidades de producción masiva, una y otra vez, no siendo sino hasta ya algo más avanzada la serie, cuando entran en escena, una mayor variedad de Gundas y de Mago del Sud, que le otorguen finalmente más sabor al asunto. Con respecto a los personajes, pues como ya comentaba, el cuarteto protagónico está conformado por Hiroto, Mei, Kasami y Parz. El primero es un piloto habilidoso, pero con actitud de pocos amigos, causa de un evento trágico sucedido en su pasado, y que tiene relación con el final de la serie anterior, el cual será uno de los grandes misterios de la serie, no revelándose sino hasta bastante avanzada en la misma. Su model suit es el Core Gundam, una máquina más pequeña a lo habitual, pero que tiene la capacidad de combinarse con diversos sistemas de armamentos, llamados el Planet System, que inspirados en los planetas del sistema solar, otorgan diversas capacidades de combate. De personalidad similar a la anterior, está Mai, una chica estoica y de una línea de pensamiento muy racional, casi que robótica a ratos, la cual a diferencia de sus compañeros, parece estar más informada de toda la situación en la que están metidos, siendo su trabajo el investigar el asunto, y existiendo alrededor suyo cierto velo de misterio, que eventualmente irá desvelando. Su gumpla es un Gundam Pod modificado, un model suit de apariencia algo peculiar, venido de la serie Tour a Gundam. Kasami, por su parte, es un tipo engreído y necesitado de atención, un aspirante a héroe y líder autoproclamado del grupo, que quiere conseguir popularidad dentro de JVN, pero cuya presuntuosa actitud, sumada a su posibilidad en combate, lo hacen quedar como un tipo bastante molesto e inútil, además de ser demasiado hablador, por lo que puede llegar a caer bastante mal en un primer momento. Más durante el transcurso de la serie, irá madurando, demostrando que en el fondo es mucho más de lo que aparenta, logrando con el tiempo y tras muchas dificultades y errores, convertirse en el héroe que vos espera que es. Su mecha es el Just Take Night Gundam, que como indica su nombre, es un Gundam con apariencia de caballero enfocado en el combate cuerpo a cuerpo, creado tomando como base el Just Take Gundam de Gundam Sin Destiny. El último miembro del grupo es Parz, un jovencito bastante tímido y no muy experimentado en los combates dentro de JVN, pero amable y con grandes habilidades de construcción de gumplas. Su arco de personaje está relacionado a cierto accidente en el que se vio involucrado en el mundo real, y que ahora le cobibe de demostrar todo lo que es capaz de hacer, estando su historia obviamente enfocada en ver cómo logra superar esto y es capaz de ganar confianza en sí mismo. Su máquina es el Banky Lander, un SD Gundam transformable con apariencia de dragón, basado en un model suit del universo de Gundam doble O. Obviamente, fuera de estos cuatro, hay un buen puño de personajes más que harán acto de presencia durante el transcurso de la obra, algunos más relevantes o con más desarrollo que otros, y uno que otro incluso venidos de la temporada anterior, que se pasearán por algún episodio para decir hola, pero es el grupo de Hiroto donde recae el mayor peso. Visualmente hablando, Rirais, como es normal en los títulos de esta saga, se ve bastante bien. Ofrece una animación muy competente la mayoría del tiempo, que logra deslumbrar especialmente durante los combates entre mechas. A nivel de diseño, se sigue en la misma línea que su predecesora, con diseño de personajes variopintos y mechas que no se ven para nada mal, pese a que debo admitir que inicialmente los diseños de los model suit de los protagonistas realmente no lograron gustarme del todo, más esto fue algo que se remedió con el paso del tiempo y tras verlos en acción. De la música no tengo quejas, entrar en el anime un soundtrack más que adecuado que logra sacarse de la manga algunos temas bastante buenos que saben darle ese plus a los momentos de clímax. El anime cuenta con dos temas de opening y dos de ending que van respectivamente a los títulos de Rearise, Hatena, Magik Time y Twinkle siendo el primer ending y el segundo opening de lejos en favoritos personales. Gundam Build Averry Rise es el curioso caso de un título fuera de lo común, en una sub-saga que de por sí es fuera de lo común para lo que es su franquicia principal. Es un título que se aleja del tono infantil de sus predecesoras para optar con una trama más seria y elaborada y que si bien no llega al nivel de madurez de las obras principales de Gundam centradas en la guerra, a su manera resulta una suerte de sofrido aire fresco dentro de la misma. Rearise es un título al que hay que tenerle paciencia siendo fácil dejarlo de lado por su inicio tan poco convincente pero es un trago que según avanza va ganando fuerza de manera consistente logrando para su segunda mitad convertirse en un anime tremendamente atrapante y que logra entregar el que es, a mi parecer, el mejor clímax hasta el momento dentro de las series de su sub-franquicia. En fin, un título que recomiendo bastante eso sí, siempre y cuando estés consciente de lo que te vas a topar para que no te vives de secciones innecesarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!